Bueno, lo que acaban de ver ahí es la escala de blues. Es una escala que se utiliza en este tipo de música. Es una escala que no les voy a hablar mucho de cómo está compuesta, pero les di la posición más básica, la posición más sencilla, que como están viendo ahí en el dibujito, estoy tocando con una de estas uñas, también se puede tocar así. Pero esto es más que nada para guitarras de cuerdas de metal o para guitarra eléctrica, pero también en la guitarra así acústica. Esta es una electroacústica. Si ven, ahí tengo mi otra guitarra. Esta es la guitarra clásica. Y tengo otra también con cuerdas de metal que se presta más para la guitarra de blues, pero nomás que está viejita y es buena marca. Es Gibson, pero ya está muy viejita y ya no afina bien. Y esta es para tocar, no clásica, pero se puede tocar blues también en esta. Tiene cuerdas de nylon. Entonces, la forma de tocarla es así, ¿no? Es en la primera, perdón, con el dedo 3, la primera nota que se toca es el do, porque es una escala de do, de blues. Y lo que toqué ahorita al inicio fue todo en esa escala básica, ¿no? Entonces, se toca así. Lo primero que se toca es el do de la quinta cuerda en el traste 3. Y luego se toca con el dedo 1, la cuarta. De aquí a aquí es una tercera menor. ¿Por qué tercera menor? Porque es 1, 2, 3, pero es menor porque hay medio tono de aquí a aquí. ¿Sí? Porque hay medio tono. 1, 2, 3. Si fuera 1, 2, 3, sería el tono completo. Como es medio tono, se le dice tercera menor. Pero este, en lugar de tocarlo con el 4, lo toco aquí. Suena igual, ¿se fija? Entonces, toco. Y luego aquí se toca el mi. O sea, se va de puro medio tono, medio tono. Es, toca aquí y aquí. Y puro medio tono, o sea, medio traste. Eh, un traste, perdón, medio tono. ¿Sí? ¿Sí? Se toca el 1, 2, 3, 4. En la cuarta cuerda. Primer traste, segundo traste, tercer traste, cuarto traste. Ahí está. Y luego, la tercera al aire. Y luego se toca... La tercera, con el dedo 3 en el tercer traste. ¿Sí? Ahora vamos a empezar. Es do. Mi bemol. Mi natural. El fa natural. Este es un sol bemol. Y luego, el sol natural de la tercera. Luego, un si bemol en la tercera cuerda. Con el dedo 3. Y luego el do. Aquí le pueden hacer con el dedo 4. Porque es parte de la escala también. Entonces ya, la forma de tocarla, la rítmica. Pues ya depende de la agilidad que tengan. Del ritmo que ustedes le quieran poner. Pero recordemos que el... Incluso es así. Y se toca el acorde de do. Este no lo hemos visto en el curso. Este sí. Pero este no. No hemos entrado todavía. Pero poquito a poquito vamos entrando. Este es un acorde séptimo. Séptima dominante. ¿Por qué? Porque la séptima es esta. Es un si bemol. ¿Sí? Do, re, mi, pa, sol, la, si. Ese sería el natural. Entonces de la a si. Hay dos trastes. O sea, un tono. Pero. Como es séptima dominante. Es una séptima menor. Entonces ahí vamos poco a poco entrando en teoría. Entonces es una séptima dominante. Porque lleva la séptima menor. O bemol. Y se toca. Se pone este dedo. Cuatro. En el. En el dedo. En el traste. Tres. Cuerda tres. Entonces. Voy a tocar así un rato. Para que ustedes improvisen. Recuerden que esto es básico. Mientras yo toco. Vuelven a hacer. O si no tienen uña. Pues pueden hacer. Lo que sea. Esto es vibrato. No lo hemos visto tampoco. Vibrato, ¿no? No lo hemos visto. Pero poquito a poquito. Vamos. ¿Se fijan? Ligados. Ya hemos visto un poquito de ligados. Les he hablado poco a poco. Les he hablado. Es fácil. Esto. Como un ejercicio. Sí, en la cuarta cuerda Pero esto empieza en el Do Y luego la tercera al aire Luego la tercera en el tercer traste Con el Dedo 3 y luego el 1 Y pueden tocar aquí Con el dedo 4 Me voy de regreso Entonces Yo no toco mucho blues Pero me gusta así nomás para Para Algo de relax Las canciones que compongo No son mucho de blues Pero me gusta para saber Para poder enseñarle a alguien que Quiera tocarlo Por lo general El blues se compone de 3, las progresiones del blues El 4 grados Pero todos son séptimos dominante Ese es el Fa séptima y luego el Do séptima Ese es el Sub séptima y luego otra vez Fa Porque por lo general Terminan así Y lo curioso es que Esta progresión es muy usada Esta progresión El 1, 4, 5 Pero si los toco como mayores Va a sonar diferente Y el ritmo Si le cambio el ritmo también Ahora Pero si le toco como séptima Entonces Se oye diferente Pero En el blues Más o menos así es el ritmo Y aquí pues Como nomás les di Esta escala básica De Do Pues para poder Seguir Haciendo arreglos O requinteando En los demás acordes Pues se necesitaría saber Un poquito más De las otras escalas De que tocar en Fa Y que tocar en Sol Entonces Practiquenlo así En puro En puro Do Ya después Iremos Subiéndole El nivel Para que improvisen Para que ustedes improvisen Estoy tocando Y la forma de tocar aquí Y si usan una de estas Pueden Puro para abajo O alternando Ese sería lo más correcto Bueno Entonces espero que les haya gustado Esta escala de blues Poquito a poquito Le iremos subiendo el nivel Luego ya después Vamos a ver Que tocar en Fa Y que tocar en Sol Y pues Practiquen Y nos vemos A la próxima Que el eterno Les bendiga Hasta luego ¡A la próxima!